¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! ¡Me calmo! ¡Me calmo! ¡Puf! ¿Dónde son los personajes base? ¿Sus primeros cambios de clase? ¿Sus primeros cambios de clase? ¿De cada uno de ellos? Y luego están los segundos cambios de clase de cada uno, ¿no? Todo bonito y tranquilo. ¡Y ahora viene otro! ¡Ah! El de Aisha. ¡Pero es que como grita la gente también! ¡Está jempeadísima! Y yo cuando lo vi fue... ¡Oh, por Dios! ¡Y el A! ¡Ay, por Dios, el A! ¡Uf! ¡Voy a morir! ¡Oh, oh! ¡Ay, en...! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Puf! ¡No puedo con esto! ¡No puedo con esto! Después no sé qué dice Va a haber Otro cambio de clase Para todos los personajes No, no este... No, 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 no No los tres y un cuarto Sino que de esos tres Va a haber el primer cambio de clase El segundo cambio de clase El Diabólico Spear Supone que sigue Trascendencia Y luego de Trascendencia Va a seguir otro cambio de clase Y es como que ¡No me jodas! ¡Puf! Va a haber un tercer cambio de clase Un tercer cambio de clase Para cada clase Voy a morir ¡Voy a morir! ¡Estoy jaipeadísimo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uf! Ah, sale... O sea, va a haber más adelantos en... En... ¿Cómo se llama? Invierno en Corea Voy a buscar Ok, acá dice Invierno De noviembre a marzo O sea que este noviembre Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre Va a iniciar Noviembre, diciembre va a iniciar invierno en Corea O sea que Casi a finales de año vamos a tener ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Puf! El hype El hype El hype El hype El hype Voy a morir Voy a morir Acá lo dejo Acá lo dejo ¡Gracias!